Vamos ya con el último invitado, nos vamos a la ciudad de Funes, realmente un trabajo excelente, lo tenemos ahí, a Ricardo Quintana. Ricardo Quintana, bien decimos. Ricardo, la primera vez que charlo yo contigo, digo, Ricardo el Chino Quintana, ¿está bien así? Sí, está bien. Me llamo Ricardo Alberto, pero bueno, más conocido por el Chino, ¿no? Bárbaro. Bueno, Ricardo, ¿qué te animó entonces a presentarte como candidato por el Frente Progresista Cívico y Social para el Consejo de Funes? Bueno, la motivación nació, como yo recién escuchaba a muchos candidatos de otras localidades, y a uno le nace el hecho de, bueno, tener ese tiempo de ocio que tengo ahora, que estoy jubilado, y tratar de meternos en los problemas de la ciudad, que son muchos, y a mí me motivó el meterme la cuestión del medio ambiente. El medio ambiente, la cuestión de la forestación, todo lo que involucra al medio ambiente, a través de una cava que se hizo en su oportunidad, que sigue funcionando, ¿no? En forma semi-clandestina, porque no conocemos habilitación. Bueno, eso me motivó, en vez de protestar desde la comodidad de mi casa, meterme y ser parte del Consejo, y como dice nuestro lema, llevar un poco de aire fresco al Consejo Municipal de Funes. Un tema menor, ¿eh? Lo que estamos viviendo hoy, está bien que en otro aspecto, pero con la quema de humedales, quema de basurales a cielo abierto, es un tema realmente profundo, ¿no? Y que nos atraviesa a todos, Quintana. Sí, es lógico. Esto es a nivel mundial. Si vemos los noticieros, los informativos a nivel mundial, el tema de las inundaciones, las quemas, estamos jugando con el sistema ecológico del mundo, y el mundo no nos da otra oportunidad. Se nos va, y nos vamos todos, ¿no es cierto? Acá en Funes es terrible. Funes dejó de ser el jardín de la provincia, hoy alrededor de Funes hay mucha basura, la gente también no se comporta bien, pero no se comporta bien porque tampoco existe en política del Estado Municipal para controlar y castigar, en este caso, ¿no es cierto? La cava clandestina, bueno, estuvo incendiada durante meses, porque cuando se enciende es muy difícil de apagarse. Bueno, entonces, toda esta motivación me llevó a mí, a mí junto con mi grupo, porque nosotros somos un grupo que es de seis, por supuesto, pero que ninguno estuvo metido en política. Y bueno, hasta que nos decidimos, ¿no? Y acá estamos. ¿Qué dijo la familia? ¿Qué dijo la familia? De entrada no le gustó, no le gustó porque inclusive hasta no era mi tiempo tampoco, ¿no? Yo me jubilé, gracias a Dios estoy bien, mis hijos, bueno, tengo un nietito de dos meses y medio, otro que viene en camino para septiembre, ahora fin de septiembre, y no era mi tiempo político. Pero bueno, como buen gallego que soy, soy bastante porfiado, y bueno, decidí involucrarme, y acá estoy, mi familia. El no fue al principio. Bueno, hoy me apoyan, hoy me apoyan, y bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque me hace falta, me hace falta el apoyo de ellos, que son mi vida, y bueno, y además el grupo que tengo, tengo un grupo excepcional, excepcional con gente también de trabajo, vuelvo a repetir, nunca estuvieron en la política, pero tenemos muchas ganas de hacer cosas, cosas que no se están haciendo hoy. Yo escuchaba también a la otra gente, y qué feo que estemos dirimiendo entre la transparencia y no la transparencia, ¿no? Para poder llegar. Pero bueno, no, es nuestro destino. Ricardo, quería preguntarte, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, ¿estarías para el lado de la Unión Cívica Radical? ¿Estarías hacia el socialismo? No, no, estamos con el Partido Demócrata Pobrecista. Ah, bien. O sea, FUNE PURAL, Partido Demócrata Pobrecista. Perfecto, perfecto. Así que... El apoyo, ¿no? Bien. Aparte del tema de la cava, de la quema a cielo abierto, ¿cuál otro tema trabajarías desde el Consejo Liberante? Que digas, bueno, este tema también yo lo quiero trabajar con ordenanzas que vengan a descomprimir determinada situación en la sociedad de FUNES. Hay dos ordenanzas que queremos impulsar que son muy importantes. Primero, crear la oficina de comunicación con el vecino. Luego, llevar, ser los oídos y la voz de los vecinos, motorizar todo, inquietud, proyectos que tenga el vecino, que son muchos, no solamente son quejas, y llevarlos adelante y legislar como manda la Constitución, ¿no es cierto? Ser legisladores con total transparencia, pero fundamentalmente escuchar al vecino. El vecino tiene muchos proyectos. Porque nosotros podemos hacer proyectos miles hoy en un escritorio, ¿no es cierto? Pero después hay que llevarlo a la práctica. Y para llevarlo a la práctica tenemos que saber de qué se compone el presupuesto municipal. Bueno, entonces en eso queremos estar. Nosotros queremos, en la segunda ordenanza, vamos a pedir que se genere una página oficial del municipio para transparentar las cuentas. Hoy FUNES tiene una gravedad muy grande. Que no sabemos el dinero que entra, no sabemos el dinero que sale. Y no sabemos cómo sale, tampoco se han terminado las auditorías de los intendencias anteriores. Entonces vivimos en una burbuja de silencio por parte del Ejecutivo y también del Legislativo. Y eso es peligroso, porque la sociedad no está informada y entonces no podemos proyectar hacia el futuro si no nos informamos de qué, en qué estado financiero está el municipio de FUNES. El municipio de FUNES, ustedes saben muy bien, y si no lo saben se lo estamos comentando, tiene un sistema que se llama de plus varía, que antiguamente era por espacios verdes de donación. Y hoy tenemos ese problema, que no sabemos la cantidad de terrenos donados en su oportunidad de espacios verdes dentro de los barrios privados, quién los mantiene y en qué estado están. Y segundo, después no sabemos la cantidad de dinero que entró por plus varía a través de la aprobación de los barrios. Sabemos que esas plus varías son por única vez, que se cobra inclusive por metro cuadrado, en valor dólar. Y entonces quisiéramos saber realmente esa transparencia, saber cuánto dinero entró, en qué se utiliza y quién tomó la decisión para la utilización de acuerdo a si hubo una aprobación en el Consejo. Sabemos que hubo una sola de equipamiento de las plazas, ¿no es cierto? Pero los demás no sabemos. Entonces no podemos hablar si no tenemos los números en la mano, ¿no? No podemos hacer conjetura. O sea, conjetura podemos hacer. Lo que no podemos tener certeza. Bien. Ricardo, bueno, me interesa también tu mirada de cómo funciona el Consejo actualmente. Las distintas bancas desde afuera, es decir, cómo uno ve la funcionalidad. Si bien hubo sesiones virtuales, pero bueno, un poco ustedes, ¿cómo ven ese funcionamiento de los ediles dentro de cada una de las bancas? Bueno, es como te decía, Mario. Nosotros con el tema de la Cava presentamos 1.700 firmas. Con el tema de la plaza Don Bosco, acompañamos a la gente de la plaza Don Bosco con las firmas nuestras. Acompañamos también unas 870 firmas por la cuestión de la polinómica, a través de la TGI, el cálculo que se hace, y también por una camioneta que se usaba en forma particular. Bueno, ahí está la respuesta. No tuvimos respuesta de los concejales, o sea que el legislativo no tiene los oídos para la sociedad, ni tiene la voz para muertorizarlo. Entonces, bueno, eso nos preocupó, por eso vemos un legislativo bastante dormido, no sé con qué criterio, pero eso nos moviliza a nosotros. El poder escuchar y transmitir y llevar adelante las iniciativas. Por eso te digo, del consejo mucho no podemos hablar porque ahí se maneja como un hermetismo total. Pareciera que fuera una cooperativa más que un consejo, pero de todas maneras, por eso, hablar por hablar es muy feo. Si no tenemos números concretos, y sabemos que eso, nosotros sabemos que hoy un tribunal de cuentas no puede existir en la ciudad porque no tenemos la cantidad de habitantes. Con menos de 50.000 habitantes vos no podés tener un tribunal de cuentas para saber realmente las cuentas que tenemos. Depende del tribunal de cuentas de la provincia. Lo que sí, sabemos que ese controlador de las cuentas públicas, del erario público, la tiene que hacer el legislativo. Que sería como una comisión revisora de cuentas. Y hoy no se hace. Entonces, estamos en un peligro total. Agregado esto, y con este silencio, después de las pasos, está el temor muy grande a ver qué va a pasar con esta ciudad. Esta ciudad viene sumada en un desorden total, viene sumada en un avance inmobiliario impresionante, donde terminamos rompiendo con los sistemas ecológicos, y a su vez no sabemos hacia dónde vamos. Tenemos el problema de la circulación de los vehículos, de la movilidad, de la ética ciudadana. Hoy no tenemos política de estados en Funes. Y eso, el que tiene que auditar continuamente esas cosas es el legislativo. No hay política de cultura, no hay política de salud, no hay política de acceso a las instituciones sociales como son los clubes, que son los que van a recomponer el tejido social para que los chicos no estén en la calle. No tenemos política sobre la drogadicción. En fin, estamos careciendo de un montón de políticas. Ricardo, bueno, queremos agradecerte. Va Silvia de Paoli, va contigo también en la lista. Sí, va Silvia de Paoli. Tercero va Luis Pugliese. Luis Pugliese, te quiero comentar que es un comisario general retirado de la provincia de Santa Fe. Él estuvo en la época de Reutemann, que fue comisario general de la provincia. Bueno, estuvo en Rosario, también estuvo en Funes en su oportunidad. Es una de las personas que más sabe de seguridad en la Argentina, no solamente en Funes ni la provincia de Santa Fe. En la Argentina es una persona muy preparada y es una persona que estamos orgullosos de tener con nuestro equipo porque nos va a aportar muchísimo en seguridad. Después tenemos en cuarto lugar a Claudia Chesquia, una mujer emprendedora también de acá de Funes. Quinto lo tenemos a Luciano Montero, jovencito que estudia Ciencias Políticas, también está como usted Mario en una radio y también trabaja y última la tenemos a Sandra Brett que no por ser última es la peor sino que es la mejor. Sandra Brett también es una emprendedora, tiene negocio junto con su marido, con su familia en la zona de Solares. Así que tengo un grupo excepcional. Funes plural. Vuelvo a repetir, ninguno tuvo en política pero todos conocemos cuáles son nuestros derechos que son los derechos de todos, ¿no es cierto? Y ahí vamos con mucha actitud y con mucho empuje. Agradecerle como siempre el contacto aquí con Decisiones, vamos a estar atentos, desearle todo lo mejor a la gente de la lista y bueno, nos vamos a estar reencontrando ya con las elecciones de cara al próximo 12 de septiembre. Desde ya, muchísimas gracias por estar participando. No, gracias a ustedes Mario y saludo a la audiencia. Gracias. Bien.